Bueno, en otros temas le comento, autoridades lograron ya la detención de una mujer presunta responsable de narcotizar a personas de la tercera edad para robarle sus pertenencias. Un grupo de narcotizadores operaban en las inmediaciones de la nueva central de autobuses en San Pedro Tlaquepaque. El modus operandi era a través de bebidas o comidas adulteradas que le regalaban a las personas de la tercera edad para que perdieran el conocimiento y posteriormente robarle sus pertenencias. Tras dos trabajos de investigación por parte de la Fiscalía del Estado, lograron la detención de Graciela M. Al momento de su arresto se le aseguró una camioneta, la cual contaba con medicamento controlado con los que se presume cometía los actos ilícitos. A pesar de su detención, las personas de la tercera edad que utilizan diariamente este medio de transporte están preocupadas por su seguridad. Ya me había dado cuenta porque aquí adentro en la central están letreros que dicen que no le tomemos a nadie, ni dentro ni fuera de los camiones, porque anda esa banda dando cosas para robar. Pues muy mal hecho, ¿verdad? Muy mal hecho y luego se ponen con uno grande que ahorita como luego le dicen con un soplido tiene uno, ¿verdad? Entonces, pero yo no me ha pasado, bendito Dios. Necesitamos más protección, vigilancia, que anden aquí investigando y captando a los que más o menos pueden dar con esos sospechosos. O sea, ¿qué le puedo decir? Pues por lo que se ha comentado de las personas que drogan a las personas de tercera edad, pues y eso, yo creo que sí es algo peligroso que estén ahí, pues a la expectativa de eso, ¿no? De esperar un camión. O sea, aquí nosotros les brindaríamos el servicio con gusto, ¿no? El taxi, y es taxi seguro, ahora que estén más seguras al viajar. Derivado de esta problemática, personal de la nueva central de autobuses colocó letreros de advertencia para los viajeros, en el cual indican a la ciudadanía no aceptar obsequios, bebidas o alimentos de personas desconocidas, añadiendo el rostro de tres presuntos integrantes de esta célula. A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que se están realizando trabajos de vigilancia y prevención en las instalaciones de la central, en coordinación con elementos policíacos de San Pedro Tlaquepaque. A su vez, continúan las investigaciones para capturar al resto de los integrantes de este grupo delictivo. A Graciela M. se le dictó prisión oficiosa durante un año por los delitos de robo calificado y lesiones calificadas con las agravantes de premeditación y ventaja. Con imágenes de César López, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.